A ver, Natalia, dime la verdad. ¿Qué haces realmente aquí? Me envían a neutralizar a un disidente judío y progre, Fiebel Muskevich. Pues el único ratón de este barrio es nuestro inocente vecino, Frank Maxwell. ¡Cámarada Muskevich! ¿Creías que podías huir para siempre? Me parece que se equivoca de ratón. Yo soy Frank Maxwell de toda la vida y llego tardísimo a trabajar. ¡Buenos días, dama! ¡Ah! ¿Lo has matado? No, no he sido yo. Alguien se me ha adelantado. ¡Mala suerte, ratón judío! Hola, soy Peter Griffin. Según la ley de la parodia, para usar un personaje ajeno de forma no autorizada, debemos facilitar algo llamado acotación. Aquí la acotación es que Mickey Mouse odia a los judíos.